Se los habíamos comentado también más temprano y es un día muy especial porque hoy es jueves, es además el primer jueves del año y como todos los primeros jueves de cada mes se realiza una nueva parada. En este caso mujeres de negro y como siempre se concentra en la explanada de la intendencia pero con un significado muy especial porque como siempre se recuerda a las víctimas por violencia de género pero especialmente en esta oportunidad se va a recordar la vida de esas tres mujeres que debimos lamentar su muerte durante lo que fue la celebración, por supuesto no para esas familias sino para todo el país después de conocer las noticias durante la Navidad. Por esas mujeres, por todas las otras que están viviendo este flagelo y además a tres días de que el gobierno decretara el estado de emergencia nacional por este tema es que hoy vamos a estar abarcando cómo se está viviendo esta instancia de parte de mujeres de negro y estamos recibiendo a Jenny Escobar que nos acompaña esta mañana, presidenta de mujeres de negra. Ahora no, fui fundadora y presidenta pero ahora es otra compañera. Bien, a la cual le mandamos saludos porque a último momento tuvo un inconveniente de salud y no nos pudo acompañar justamente para hablar cómo están viviendo este momento que lógicamente es de luto para todos. Sí, bueno por un lado es terrible, nosotras desgraciadamente desde hace muchos años vivimos en el luto constante, no sólo por la ropa que llevamos como organización sino porque los femicidios, las violaciones, los abusos a los niños o niñas y adolescentes no para, pero verdaderamente en las fiestas nosotros siempre sabemos que en las fiestas siempre va a suceder algo. Es porque los femicidas están allí en las casas, fíjate este femicidio que fue un femicidio íntimo y también por conexión porque asesinó a la hermana, después el otro femicidio, claro todo nos impacta, somos personas, nos impacta pero en realidad esas cosas las esperamos desgraciadamente. Con respecto al decreto de la emergencia nacional, bueno, Mujeres de Negro se congratula de que se haya hecho, nosotros recuerdo que estando, nosotros en el 2013 ya pedimos, pusimos un cartel de violencia doméstica un jueves, emergencia nacional, después la red contra la violencia doméstica y sexual en el 15 y en el 17 pidió otra vez y después la intersocial feminista, organizaciones a las que nosotras pertenecemos, lo ha vuelto a pedir en el 2018 y bueno, nos congratulamos de que lo haya por fin, el doctor Vázquez ha hecho este decreto. Lo que pasa que es un decreto, miren que yo si hablo no paro, si me tienen que preguntar, no paro. Este decreto es un decreto de buenas intenciones, buenas intenciones y además nosotros creemos que esto lo han hecho por todos los motivos que dice el decreto, pero nosotras creemos que tiene que haber muchas más cosas, sobre todo al ser un decreto de emergencia nacional, tiene que ser un decreto que se fundamente inmediatamente, es como cuando uno va a una emergencia médica, esa emergencia se trata de salvaguardar la vida de las víctimas, aquí también. ¿Eso quiere decir que se alinean con las palabras de Luis Lacalle Pou que dijo que carecía de medidas concretas? Yo no digo que carece de medidas concretas porque no hacemos futurología, nosotros leemos el decreto y aquí dice que se va a hacer esto, esto, esto y esto y nosotros por principio tenemos que creer, pero el hecho de que nosotros creemos que se ha hecho con toda la intención y por los motivos de los asesinatos y porque es una conmoción verdaderamente lo que pasa en la ciudad uruguaya con respecto a las mujeres, nosotras sí que vamos a estar atentas, vamos a estar atentas a que esto no se dilate en el tiempo. ¿Llega tarde este decreto? Y sinceramente para nosotras llega tarde, pero llega, a la sociedad civil siempre le ha costado mucho lograr las cosas, a nosotros nos costó la ley para los huérfanos, para las pensiones de los huérfanos, nos costó tres años, tres años de pararnos allí con el cartel que pasa con los huérfanos, ahora hemos tenido el apoyo de la red a la que pertenecemos, de la más mujeres y han tomado conciencia la sociedad de que esto es verdaderamente una emergencia nacional, pero claro, tenemos que ser, yo siempre, no me gusta la palabra esperanza porque la palabra esperanza parece que es algo que puede pasar o no, sino nosotras creemos, creemos de que se va a hacer, creemos que todo se va a hacer rápido, pero lo que queremos es inmediatez, porque la emergencia nacional es como cuando uno va a una emergencia médica, los médicos están allí para salvaguardar la vida de los pacientes, bueno, esto tiene que ser igual, no puede ser. ¿Pero qué tanto se puede esperar de esta medida en concreto que es el decreto? Porque convengamos que todos sabemos que el problema es mucho más profundo, que es un problema cultural, que es un problema que viene desde la educación, desde la casa y desde todos los aspectos que atraviesan toda la vida. Claro, pero aquí hay una responsabilidad, el presidente al hacer este decreto adquirió una responsabilidad y este gobierno que faltan tres meses adquirió, porque se ha sustituido por el doctor Lacalle Pou, ha adquirido una responsabilidad. Y el doctor Lacalle Pou, Beatriz Argimon y sus varios senadores también ya habían hablado de que se iba a implementar la emergencia nacional. Entonces puede ser una continuidad en el tiempo. Nosotras, la sociedad civil, tenemos que pedir las cosas, las cosas imposibles, muchas cosas tenemos que pedir imposibles para que se hagan realidad, pero los políticos son los responsables de que se haga. Nosotras estaremos allí y el compromiso de mujeres de negro en esta década para las mujeres será el mismo que hemos tenido antes, pero en este momento es monitorear que esto se haga, que se haga, y se haga ya, no dilatado en el tiempo. Las mujeres no podemos esperar más. Y yo creo que se necesita presupuesto que se ponga, se ha dicho que se va a hacer, pero también hay una cantidad de cosas que son de voluntad, de voluntad, que no se necesita dinero para hacer bien las cosas. No se necesita dinero para que una mujer vaya a una comisaría y la atiendan con respeto. No se necesita dinero para que si hay unas medidas cautelares que se rompen, pues al hombre que se van a denunciar otra vez, pero no la manden a la casa sin una solución de quitarlo de allí. En lo concreto, el decreto que se ha conocido, si algo tiene de medida concreta es el anuncio de la compra de 200 tovilleras más para el programa de las que ya están disponibles. ¿Ustedes consideran que el camino o uno de los caminos o una de las herramientas es incrementar sensiblemente más el número de tovilleras? Sí, nosotros creemos lo que tú has dicho, de que todo se tiene que cambiar desde la cultura, pero en realidad tenemos que reconocer que la implementación de las tovilleras salva vidas. Por lo menos en lo inmediato del momento. Así que si son 200 más, bueno, habrá 200 mujeres más que tendrán la vida más protegida que otras. Pero en realidad, ten en cuenta que son 40 mil mujeres las que han denunciado. Y si uno se pone a pensar que capaz que hay alguna, como dicen las organizaciones, algunas organizaciones de hombres, que las denuncias son falsas, bueno, 40 mil, le doy que sean 5 mil falsas, pero las otras, no se puede tener 35 mil tovilleras. También se habló del aumento del monitoreo, porque de nada sirve la tovillera si después no se hace el monitoreo. Y un punto que para mí es clave, es que el monitoreo podemos ser también todos nosotros. Y terminar con la cultura del yo no me meto, del yo escucho, lo que pasa. ¿Cuántas veces nos ha pasado de ver una noticia en el informativo y que después todos los vecinos dicen, sí, pasaba todo el tiempo, sí, se escuchaba todo el tiempo, pero nadie tuvo la certeza y la actitud de ir y brindar ayuda o de ir aunque sea a denunciar anónimamente. Eso también es parte del monitoreo. Nosotras somos de la firme, y ustedes que he venido aquí muchas veces, la firme convicción de que el gobierno puede poner las tovilleras, nosotros podemos salir a la calle, pero si el ciudadano no tiene en su agenda personal, en su agenda familiar, el hecho del tema de la violencia y los abusos hacia los más desprotegidos, no va a servir de nada. Yo llevo en las redes sociales mujeres y negros, yo me asombro todavía de que haya hombres y mujeres que digan que, por ejemplo, ayer, que, ¿por qué? Hay 30 mujeres que han muerto, pero en realidad han muerto 400 personas en accidentes de tráfico. Es como que se pone una falsa oposición muchas veces sin comparaciones, porque, digo, es lamentable lo de las muertes en accidentes de tráfico siniestros. Claro, sepantoso. Como también es lamentable el asesinato de mujeres. Se da como una falsa oposición muchas veces. Se da como una falsa oposición para, yo creo que, fíjate, yo que soy, ya tengo mis años, pienso que no es una maldad decir esto, ¿no? Capaz que no es un odio hacia las mujeres o una misijinia constante. Lo mismo se hace con los niños. Mueren niños o niños son abusados, pero nadie sale a defender a los niños porque los niños no tienen voz, pero, sin embargo, a las mujeres sí. Es como que se ponen esas falsas oposiciones. No será en el caso de mujeres de negro que hablarán de eso, ni en el caso de Andrea Tuana, que la organización El Paso trabaja continuamente sobre eso. Bueno, todavía persiste, algo habrán hecho. Claro. Parece mentira que en el 2020, hasta el... Pero, hay una cosa. Yo le pregunto a esas personas que escribieron ayer en las páginas de Mujeres de Negro, 400 mujeres, eran mujeres y eran hombres. A 400 personas han muerto. Yo quiero saber, si a ti, si a ti, a cualquiera de los que está aquí, reciben la noticia de que su madre ha muerto en un accidente de tráfico. Qué espantoso, que horror, es un dolor para toda la vida. Pero, ¿qué pasa si reciben la noticia de que tu padre mató a tu madre? A ver, ¿es lo mismo? Bueno, yo creo que no es lo mismo. Entonces, yo no puedo salir a decir, pero qué ignorantes. No, no. Comprensión y reflexión. No es lo mismo. No es lo mismo los asesinatos de hombres, que han muerto una cantidad de hombres por delitos. Pero no es lo mismo que un hombre muera en la calle, o que yo muera en la calle porque me han asaltado, a que me mate mi marido, el padre de mis hijos. Todavía no se ha entendido cuál es el motivo. El motivo de decirlo del femicidio y de decir... No se ha entendido. Es una cuestión de humanidad. Es como el abuso a los niños. Gracias a Dios que existen las medidas, las escuelas disfrutables. Que este año 800 niños han querido, han dicho que lo que sufrían en sus casas. Y además, otra cosa, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Y yo, francamente, me congratulo de Mujeres de Negro, me congratulo de la red, me congratulo de la intersocial. Porque, porque se dice, porque se hace, las mujeres denuncian más. Los niños salen más a decir, ya no es una cosa íntima que sucede en las casas. Se sienten fortalecidos. Entonces yo, francamente, me siento bien. ¿Qué pasa, qué pasa, desde la experiencia de ustedes, qué pasa cuando hay una mujer que logra romper esa barrera de silencio que tiene, viviendo una situación de violencia intrafamiliar, en cuatro paredes, finalmente rompe ese temor, ese miedo a denunciar y hace la denuncia? ¿Qué pasa con el agresor, con el ofensor? ¿De alguna manera no exacerba esa violencia, esa denuncia? Hombre, por supuesto. Si tú tienes una esclava en tu casa, porque hay muchas mujeres que no se las mata porque a la esclava no se las mata. Nunca se lo mató ni en la esclavitud. La gente que tenía negros no los mataba a ellos, los mataban cuando vivían. Entonces esto pasa, sí. Te matan cuando te vas de tu casa. ¿Qué pasa con ellos? Y bueno, si van a la policía, la mujer, y a un policía le dice, no pasa en las unidades de violencia doméstica, tengo que decirlo, pasa en otras. Cuando tú estás desesperada, vas a la primera, la segunda, la tercera, la que tengas. Y muchísimas veces, si bien hay gente que es respetuosa, hay gente que no. Y entonces, si el hombre va y no lo sacan de la casa para que la mujer vuelva, te imagínate, entra un periplo, que si me voy a casa de mi madre, que si me voy a casa de mi hermana, o sea que no se hace lo que se tiene que hacer. Entonces el hombre se envalentona, por supuesto. ¿Tú te crees que un hombre que rompe las medidas cautelares 30 veces, que tiene la pulsera y se la quita, la alta uvillera y se la quita, no está envalentonado? ¿Y por qué está envalentonado? ¿Por qué no lo hacen así? Usted a la cárcel por romper las medidas cautelares, que son de 3 a 18 meses. ¿Por qué no? Porque no hay cárceles. Porque casi todos los hombres rompen las medidas cautelares. Es patoso. Claro, usted, eso ha sido, la Intersocial ha denunciado mucho eso, que frente al incumplimiento de medidas cautelares o daños en estos casos para las tovilleras electrónicas, no se toma la medida de sacato necesaria. Claro, claro. Muchísimo, yo he hablado así a Petit Comité con abogados penalistas y dicen que es que en realidad las medidas cautelares, yo no soy nada jurídica, nada de eso, pero dicen que las medidas cautelares son para hechos penales. O sea, si ha habido jueces, sobre todo en el interior, de que han metido a la cárcel, pero cuando esa denuncia, además de ser por violencia doméstica, iba a penal porque tenía heridas, tiros, armas blancas, y todas esas cosas, lo han hecho. Pero después, no sé, eso tendrán que arreglar los sellos. Nosotras no... Sin dudas, porque recordemos el caso hace poco de la señora que fue apuñalada a la salida de su trabajo en Rondón. Sí, Uruguay. Y justamente estaba rompiendo con una medida cautelar. Entonces uno dice, sí, realmente tiene que haber un cambio también desde esa perspectiva, porque son esos períodos en los cuales, como usted decía, se puede exacerbar esa violencia y también pasa. Me quedo pensando, también hablábamos de la familia. En los dos últimos casos de Navidad, estaban frente a los hijos. ¿Qué se hace después con esos niños o adolescentes o con esos jóvenes? En uno de los casos, fue una hija que salió a defender a su madre. Porque no es solamente la violencia entre la pareja, sino todo lo que se genera en la familia, en la comunidad. ¿Qué pasa? Los niños viven sufriendo el hecho de la violencia desde la primera violencia verbal. No podemos abstraernos a pensar de que un niño que está sufriendo violencia en su casa, silencios del padre, insultos... no sienten ni padecen. Los niños son los invisibles, para mí todavía, para mí. Los invisibles, los que sufren. Y si después ellos ven lo que ha pasado, bueno, ¿qué pasa? Yo llego a ver a mi padre matando a mi madre y yo no sé lo que hubiese hecho. Me quedaría muerto. Dicen que es la muerte del alma, como el abuso. Es espantoso. ¿Qué tienen que hacer? Pues de oficio tienen que actuar el INAO, tienen que venir a proteger y, bueno, y tienen que darle todas las coberturas posibles. Pero, ¿se puede eso? ¿Se puede alguna vez olvidar que tu padre vivo está en la cárcel y mató a tu madre? ¿Se puede? Puedo, piensen los que están ahí, se dice, ¿se puede? Yo, francamente, pienso que no, se puede. Y es muy grande. Muchas veces, además, se da el caso de que el ofensor mata a la víctima y se termina quitando la vida. Con lo cual, en esos casos, los hijos de ser menores de edad quedan prácticamente huérfanos, ¿verdad? Claro, bueno, que sí. Por eso nosotros hicimos esa apuesta y que se aprobó cuando Munro estaba en el BPS. Nos costó tres años. Tenemos que agradecérselo a Daisy Turné, a Beatriz Argimon, a Consuelo Pérez, a todas las mujeres dirigentes de los partidos de que hay. Esa pensión para los hijos de las víctimas. Claro, que en realidad lo que hace esa pensión es que se puedan quedar con su familia. Porque esa pensión se le da a la familia, a la mujer que... Siempre... Nosotros no fue un acto feminista ni un acto de odio hacia los hombres el que hayamos dicho que... implementáramos de que las mujeres son las que se tienen que quedar a cargo de los niños. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y claro, pero lo que pasa es que generalmente el cuidado recae sobre la mujer de la familia. Una tía, una abuela, ¿verdad? Claro, pero aparte es porque cuando el ofensor, el asesino, cumple su condena, ya es un hombre libre y podría reclamar perfectamente el cuidado de sus hijos. Entonces era un poco loco que recibiera una pensión por la muerte de su mujer para ayudarle a sus hijos. Entonces fue por eso, fue para mantener esa realidad. Ya cerrando este contacto, más allá del decreto, más allá de las terribles noticias que tuvimos en los últimos meses, que además se extienden lamentablemente en el tiempo cada vez más, ¿colabora esto para que la sociedad empiece a tomar más conciencia? ¿Qué expectativa tienen ustedes de cara a toda esa conjunción de hechos? El decreto, el que la sociedad se haya sentido tan sacudida por algo tan terrible, todos son terribles, pero fue realmente un shock, y el cambio de cara a un gobierno. ¿Cómo piensan que puede todo eso hacer una coyuntura? ¿A favor o no? ¿Qué piensan? Yo creo que desde que nosotros salimos en el 2006 hasta ahora, yo hablo de mujeres de negro, antes habían salido un montón de organizaciones más, que nosotros nos hemos subido en hombro de gigantes para poder salir, para nosotros fue fácil salir y que la gente apoyara, porque ya había otras organizaciones. Pero nosotras creemos que en realidad la sociedad ha tomado conciencia, lo que pasa es que tienen que ser tres millones y medio de personas los que tomen conciencia, no puede ser unos cuantos. Yo considero que hay muchísimas más personas que han tomado conciencia que las que no, pero esas que no inciden también. Y a mí lo que más me duele es cuando son mujeres. Me duele un montón. Es horrible. Existen mujeres patriarcales. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Jenny, te agradecemos mucho por este contacto, que tengas buen año, por supuesto. Y bueno, a la tarde, como siempre, harán esta parada a las cinco. Como todos los jueves de cada mes. Sí. Hoy queremos ponerle algo de creencia sobre este... O sea, no me gusta mucho la palabra Esperanza, porque Esperanza parece que es que nunca va a pasar. Pero sí, es esperanzador un poco. Esperanza con acción. Esperanza, exactamente. ¿Te lo puedo copiar? Por supuesto. Vale, Esperanza con acción. Gracias, Jenny. Que tengas buen año. Cerramos por acá la entrevista. Gracias. 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 Gracias.